Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Vámonos a la tienda, corriendo a la tienda de Walgreens, pero en línea. Vamos a irnos a buscar estas máquinas, chicas, Wild Hair Coating Combo. Miren, esta máquina está por $25.99, su precio regular es esta de abajo, pero ahorita está un cupón de $5 de la tienda, ahorita están a precio de $12.50, más tenemos ese cupón de la tienda de $5, chicas, $5. Aprovechen, aprovechen esta compra, si no pueden salir, hagan su compra en línea. Miren, aquí abajito les voy a estar enseñando el cupón que tiene esta máquina. Si tú compras una, dos, tres, cuatro, cinco, las que tú compres, ese cupón se te va a estar aplicando para cada una de ellas, porque este cupón es de la tienda y se te aplica en todas, todas las que tú lleves, pero tiene que ser en una sola compra. Si vuelves a ir a la tienda a querer hacer otra compra, ya no te va a funcionar, por eso aprovechen, aprovechen. Si ustedes quieren hacer la compra, vayan, vayan en línea, háganlo en la tienda como ustedes gusten, pero llévense todas las que ustedes quieran. Miren, ahorita está, les digo, por $12.50. Tenemos nuestro cupón de $5, $5. Aquí yo voy a estar agregando algunas, porque quiero que vean que nuestro cupón se nos va a estar descontando $5, $5, chicas. Estas máquinas nos van a estar quedando a un excelente precio, a un excelente precio. Se imaginan, de $25 las vamos a estar agarrando a un buenísimo precio. Estuve agregando dos, miren, ahí está. Es un total de $25 dólares y acá el cupón nos está descontando $10 dólares más. Pueden ustedes agregar también el código FAST10. Ese código les va a estar quitando $1.50 de su compra, chicas. También es un código muy bueno. Este, y por aquí, por aquí también puedes hacer la compra nada más de una, si quieres nada más agregar una. Y el total aquí, miren, chicas, de $25 dólares, el código y el descuento de la tienda nos quita $11.25, $11.50. Y así va que vamos a estar pagando $14.45 por dos máquinas. Ustedes pueden hacer dos, pueden, este es el código, miren, tienen que ponerlo en mi mayúscula para que se les pueda aplicar. Ahí yo lo borré y lo voy a volver a poner para que ustedes vean que sí se aplica, se aplique el código. Este, vas a estar pagando $14.45 por dos máquinas. Y estas chicas están muy bien porque cada máquina trae dos, cada caja trae dos máquinas. Está excelente el precio. Ustedes corran, corran, corran y hagan su compra en línea o vayan a la tienda como quieran hacerle. Aquí solamente me deja agregar dos, no me deja agregar más. Y por una, miren chicas, por una de $12.50 te quita $5.75 y solamente vas a estar pagando $7.22 por una máquina. Chicas, si les digo que trae dos, corran, 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 aprovechen, aprovechen. No olviden darle clip a su cupón. No olviden darle clip a su cupón. Este, porque si no, pues no, no se les va a estar aplicando. Háganle en línea si quieren aprovechar el código. O si no, pues vayan a la tienda. Y pues bueno, chicas, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden suscribirse si no están suscritas. Regálenme un like y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Bye.